Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya comenzamos una nueva edición de nuestro programa, como todas las semanas hablamos de producción agropecuaria, repasando la actividad de empresas e instituciones del sector, hoy con estos temas. Esta semana regresaremos a la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Son muestras que han crecido, que los emprendedores, productores, industriales, comerciantes participan. Hablaremos de producción ovina con Gerardo Colombano. Estoy trabajando en algo, en mi caso, con la Dorpe, precisamente. Le adelantaremos, además, lo que va a estar sucediendo en la exposición de la Sociedad Rural Ganadería del Norte en Deanfunes. Va a ser el 6, 7 y 8. Las ventas se van a estar dando el sábado 7 de octubre. Seguiremos hablando de productos biológicos para el mercado nacional. La cual también incrementa la producción. Pasaremos por el punto de encuentro joven del IPCBA. Hoy tuvimos la posibilidad de encriptos 1.100. Continuaremos monitoreando cultivos con Daniel y Garzaba. El bicho bolita es una plaga que si se detecta tarde. Como todas las semanas, estaremos también con los especialistas del Laboratorio Humus, analizando la compactación de los suelos. ¿Qué pasa con estas concreciones? Y desde Chile, tomaremos la actualidad apícola con Fernando Esteban. Y finalmente se realizó el Congreso Internacional de Apimundia en Santiago de Chile. Comenzamos recorriendo la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Dialogábamos en el lugar con el Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Buso. De esta manera, hacía un balance de su paso por la exposición. Bueno, lo que veo es lo que estoy viendo en todas las exposiciones que estoy participando. En Córdoba hay muchas. Y veo que son muestras que han crecido, que los emprendedores, productores, industriales, comerciantes participan, que se han convertido en una verdadera fiesta de la familia. Eso me parece que integra mucho lo urbano y lo rural. Es muy bueno porque da también legitimidad a veces al sector productivo, muchas veces por ahí mirado a la distancia. Y bueno, yo digo, y me pregunto, ¿cuántas cosas más se podrían hacer y se podrían generar si hubiera una política mucho más transparente, previsible, que no penalizara a la producción, al contrario, que la estimulara? Así que bueno, creo que esta reflexión que uno hace es el potencial que tiene esto y yo no tengo ninguna duda que cuando uno mira toda la actividad productiva se da cuenta que si hay buenas políticas y se organiza en una economía de una manera que apunte a incentivar, no tengo ninguna duda, que Argentina tiene todas las chances de salir adelante. Sergio Buso hacía referencia también a los aportes destinados para el sector ganadero como apoyo a los productores para la compra de reproductores. Sí, y este programa que vos y ustedes estuvieron viendo que entregamos aportes prácticamente financiados, pero a tasa cero, con un año de gracia y dos de devolución, significa también darle una herramienta que el productor, sobre todo que no tiene oportunidades, para que las tenga, que pueda comprar un buen reproductor. En esta zona, ustedes los conocen, hay buenas cabañas, premiadas a veces en las mejores exposiciones, y yo digo, tener un buen reproductor es mejorar la genética, mejorar la genética y mejorar la eficiencia productiva, por lo tanto, la ganancia del sector. Creo que es el camino, el camino que hay que hacer, la ganadería hay que rescatarla de tanta regulación, intervenciones, y me parece que si todos trabajamos en ese sentido, la vamos a poder recuperar. Le consultamos también a Sergio Buso sobre el cierre de su gestión, un poco las acciones pendientes hacia adelante que tiene el sector, y sobre lo que está sucediendo con la campaña agrícola, esto nos decía. Y la agricultura tiene un año muy complejo, de una sequía que pegó muy fuerte en los rindes de la cosecha, estamos transitando la expectativa de una cosecha de trigo, que en Córdoba ha sido mínima la siembra, estos últimos días con la lluvia seguramente va a afianzar y posibilitar que haya en algunos lugares una cosecha más o menos interesante, pero bueno, todos apostamos a que llueva en la cantidad suficiente y podamos tener una siembra buena, tanto de soja como de maíz, y poder tener una buena cosecha. El ministro Buso referenciaba también los aspectos pendientes en la provincia, fundamentalmente pensando en ajustar eficiencia y reducir riesgos productivos. Y nos queda pendiente algunas cosas, para adelante el riego y el riesgo en materia agropecuaria, dos asignaturas que hay que trabajarlas, una tiene que ver con triplicar el área bajo riego, eso daría mayor previsibilidad, seguridad, certeza, y el otro es que cuando hay eventos climáticos y no tenemos otra herramienta que supere a la emergencia, es imposible que el productor pueda recuperar lo que ha invertido. Y en la muestra dialogábamos también con Gerardo Colombano, analizábamos específicamente el trabajo que viene haciendo en su cabaña con las razas carniceras, esto nos decía. Gerardo Colombano, productor ovino, nos resumía su actividad en relación a la Texel y la Dorper, las dos razas con las que viene concentrando su actividad en la provincia de Córdoba. Mirá, la Texel está creciendo fuertemente, fíjate acá que años atrás veníamos dos o tres productores, dos o tres cabañeros con apenas 6 o 7 animales, y hoy hay 26 animales, a pesar de que está la Nacional de Texel en Palermo, que ahí muchos cabañeros han ido para allá, se está imponiendo cada día más, es una raza carnicera, muy magra, muy rústica, se adapta a toda zona, es decir, se está imponiendo. También estoy trabajando en algo, en mi caso, con la Dorper, precisamente la Way Dorper, y considero que en años más, 15, 20 años más, va a ser una de las razas primordiales, por lo menos lo que es el centro norte de la Argentina, por una gran cantidad de cosas, una calidad carnicera, un índice de conversión tan alto como el de la Texel, o palo y palo, diría yo, que la única ventaja que tiene una de otra es que una no se tiene que esquilar, o el trabajo de esquila es distinto, que hoy para muchos la lana es un problema, no es mi caso, pero para muchos la lana es un problema, y entonces por eso se está imponiendo tanto también esa raza que viene creciendo con fuerza. Casualmente, acá creo que es el segundo o tercer año que hay y hoy hay alrededor de 25 o 30 reproductores y reproductoras, así que, bueno, eso indica lo que está haciendo, ya se creó una asociación de texel, de Dorper en el país, y con una gran cantidad de cabañeros que están asociados, se está realmente avanzando fuertemente. Dejamos la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, nos vamos ahora al cierre de nuestro primer segmento, como hacemos habitualmente, monitoreando cultivos con Daniel Igarzabal. El bicho bolita es una plaga que si se detecta tarde, puede llegar a hacer daños que pueden significar incluso la resiembra de los lotes. No hay umbrales establecidos con seguridad, pero más de 50 por metro cuadrado ya es para tener en consideración y pensar en hacer algún tipo de acción sobre los bichos bolitas que van a dañar el cultivo, porque los bichos bolitas buscan humedad. La humedad esta en el rastrojo la encuentran en las plantas emergiendo, donde van a cortar el cuello de las plantas y esto va a llevar a reducir el stand de planta. No queda otra que monitorear el lote. Para monitorearlo hay que remover el rastrojo hasta 2 o 3 centímetros y contar los bichos bolitas con un simple aro de un cuarto de metro cuadrado y luego extrapolarlo. Además, los bichos bolitas no tienen una distribución homogénea en todo el lote, por lo cual hay que hacer muestras en distintas partes. Pero a no dormirse. El año pasado puede no haber habido. Sin embargo, de un año a otro los bichos bolitas aumentan mucho su población. Una de las causas es las sales carbonatadas en superficie. Esto que la sequía agravó puede ser consecuencia y por lo tanto haber bichos bolitas en lotes donde antes no los había. Monitorear para no tener sorpresas. Momento de la primera pausa en nuestro programa de hoy. Ya venimos en el segmento que viene. Continuamos con estos temas. En el próximo bloque le estaremos adelantando detalles de lo que se viene en la exposición de la sociedad rural Ganadería del Norte en Deanfunes. Pasaremos por el punto de encuentro joven del IPCBA y estaremos también con los especialistas del Laboratorio Humus hablando específicamente sobre compactación en los lotes. Ya continuamos.